Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de 7Days 6 Grand Cross Como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás Hoy he dado ya por fin los ganadores de las dos cuentas JP con Liz, ¿vale? Los he dado por Instagram, así que pues échale un ojo por ahí Como siempre os quedáis en Twitter, Facebook, Discord Tenéis también los formularios ponidos a los clanes Tanto la versión japonesa como global Aunque la japonesa pues la verdad que no la doy mucha bola Porque no tengo tiempo, ya con la global ya es mucho Y luego tres vitales secundarios son Titan Games El código creador son guion titan en la tienda del Fortnite, ¿vale? Que se hace un montonazo en la Epic Games Store Y nada, pues nada, eso básicamente Así que nada, vamos a darle cañita Cosa que tengo que anunciar Mañana en cuanto acabe el mantenimiento habrá directo, ¿vale? Esto se supone que acaba a las 7.30 pm PST O sea, si nosotros miramos a ver cuánto sería 7.30 pm PST Serían las 4.30 Voy a mirar aquí Son las 4.30 del martes en WTF 5 pm 28 28 del 12 Es decir, ¿ahora mismo qué hora es en PST? PST Ahí vemos son las 9.27 Aquí son las 8.27 Estamos hablando de que serían las 7.30 pm O sea, que faltarían 8 horas Bueno, faltarían 9 horas Digo, 10 horas Madre de Dios, no sé contar Faltarían 10 horas Lo cual serían para mí Pues 4 y 6 4 y 6 6 de la mañana, una cosa así Bueno, mañana lo dejaré programado Creo que es sobre las 8 de la mañana 9, sobre las 9 de la mañana Mañana como hice los otros días Las 9 de la mañana o así Lo tenéis programado por YouTube ¿Vale? Así que no os preocupéis Estará programado el directo Pues por ahí será Sobre las 9 de la mañana Imagino que sea las 9 de la mañana A 10 Por ahí será Más o menos, ¿vale? Estará programado el directo Os saldrán cuenta atrás Cuánto tiempo falta y eso Para que podáis echarle un ojo Así que por eso no os preocupéis ¿Vale? Pero bueno, pone eso 7.30 PM PST Y ahora mismo son las 9.27 Cuando en España son las 18.28 Así que bueno Pues imagino que serán Del día 28 Sí, básicamente O sea, faltan 10 horas Básicamente O sea, faltan 10 horas Para eso Faltan 10 horas Y ya está Pues bueno Pues a las 9 de la mañana lo haremos Bueno, estará programado ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces bueno Vamos a comentar un poquillo todo Nueva historia Nuevo capítulo de historia Aquí sale Gouder Este es Gloxinia Que no es Gloxinia Es realmente sería King Ya sabéis la historia ¿Vale? Bueno, lo visteis en el anime La pelea entre los Indura Bueno, Ludofiel Los Indura y demás Gouder Haciendo su plan Maquiavélico Y bueno Lo importante de este vídeo Sería Si te merece la pena Gastar tus diamantes Si eres free to play o no Estos vídeos de normal Siempre los hago Los martes Los días que salen Pero a partir de los voy a hacer El día antes Que creo que merece más la pena Porque la queja general era Titán Es que ya salió hace 10 horas El banner ¿Sabes? Que aunque llevaba meses Avisando de que esperéis Para eso Pues bueno, pues nada Lo voy a decir el día antes Así ya no tenéis excusas ¿Sabes? Para decirme eso Y bueno El banner va a contener Al nuevo King Alitas O sea Al King Festival Al Hendrickson Demonio Y a la Lilia Awakening O Even Lilia ¿Vale? Trae los tres a la vez En el caso de la JP La Lilia Tardó más en salir Pero bueno, ya sabéis La Global está rusoando contenido Quiere sacar todos los personajes Muchísimo antes Esto hace recortar Pues muchísimo Digamos el pool de personajes Hacer que todo vaya Muchísimo más rápido Y acelerado ¿Vale? Os voy a hablar ahora mismo Si merece uno la pena Porque primero vamos a explicar Más cosas Van a regalar una skin De Hendrickson Por las misiones De nuevo año Y aparte van a regalar Un Hendrickson Van a regalar Libros Pociones Skip tickets Materiales de mojada De skins Cofres de oro Materiales de demonios Oro Aquí está la skin De Hendrickson Junques Cálices Como veis Diferentes cosas También hay aquí Para la training group Esto es para la Cueva de entrenamiento Tenemos diamantes Martillos Más piedras UR Tenemos aquí Colgantes Más materiales Vale, que esto es para La tienda de King De cambio Diamond perks Que serían Pues bueno Pues Habrá que ver Cómo es exactamente Pero bueno Hay en el super awakening También Y luego Buff events Básicamente Aumentan La Meten el evento este De que con las pociones De experiencia Te da más experiencia Para mejorar los héroes Cosa muy buena Porque vienen las guild wars Ya dentro de poco Y hay que tener Todo el mundo 3 millones de bucks Si no los tienes Y eso ayudará a todo el mundo A poder subir las cosas Para prepararse para las guerras 100% De deathmatch rate Es decir De que Haces una misión Y te sale ya el demonio Y luego Que te dan Por 2 De materias de demonios Y me imagino Que no sé si Si te da Bueno Pone host Es decir Si tú hosteas Es decir Si el demonio es tuyo No sé si también cuenta En los materiales De mejora de skin Pero bueno La verdad que está muy bien Luego tenemos aquí Pues Descuentos De la tienda de monedas ¿Vale? Que son los descuentos De los De los Mandamientos Tenemos también En descuento Skins ¿Vale? Básicamente En la treasure shop Tenemos descuento Skins Y tenemos muchísimas Cosillas La verdad Luego tenemos aquí Un nuevo evento Que nos da hasta 42 diamantes Simplemente por Loguearnos Y tenemos aquí Un nuevo Hog pass ¿Vale? Con diferentes cosas Que vemos aquí Con skins y demás Tenemos aquí Nuevos packs ¿Vale? Como veis Que nos dan Digamos Nos dan O un ataque Defensa O otro Vida Defensa Como veis Que son nuevos packs De nuevo año Que está bastante guay La verdad Y eso está bien Luego Añaden a Drol azul A la coin shop Tenemos luego Que a Ludocia Y a Gerardo Las añaden A los tickets De razas Nuevo estampa O sea Nuevo mote Tenemos aquí Luego que Han ampliado Esto de las Del CC Otra vez Hasta 4 millones Han metido Al bufo De 4 millones O sea Está en 3 millones La cosa Que estábamos Ya todo el mundo Dejando en 3 millones Y ya metieron Los 4 millones O sea Van volando Literalmente Esta gente Es lo que está En la JP 4 millones Ya chaval Madre de dios Y se acaban Todos estos eventos Así que bueno Dicho esto Que es todo lo que se viene Vale Vamos a hablar De si te merece la pena No tirar Si eres free to play Vale Primero de todo Tienes que tener en cuenta Una cosa Primero de todo Quieres entre comillas Competir Porque no se puede decir Digamos competir Pero bueno Si te quieres unir A un clan digamos Top A un clan fuerte Primero de todo Tienes que tener a Deriri Muy bien subida Sabes Lo suyo sería tener 6 de 6 Pero bueno Oye Como la tengas Ir mejorándola más En este banner Como sabéis Se hizo una votación A lo largo de los días Y las cartas más votadas Van a estar en ese banner Entre una de ellas Deriri Deriri es un personaje Bastante clave Si tú quieres competir Y no la tienes 6 de 6 Sabes O sea Es una cosa A tener en cuenta Vale Eso para empezar También habrá que ver No creo que esté el Gouder Verde Pero si está el Gouder Verde Es otra carta Bastante a tener en cuenta Otro personaje Bastante a tener en cuenta El Gouder Verde Luego Os salen estos 3 personajes A la vez Cierto es De que son personajes Es que el meta No duró mucho O sea Porque el meta No ha durado mucho El King Festival Si que os puede servir En la torre Pero bueno Tened en cuenta De que en marzo Que falta Bueno En cuanto salga El aniversario Ahí saldrá otro festival Que probablemente sea The One Y el King Festival Estará en el banner Porque todos los festivales Están en el banner Por lo tanto Por eso no hay problema Lo podéis conseguir más tarde Entonces Por eso no hay problema Por ponerte un ejemplo Los arcángeles Si que no estuvieron En los banners Solamente estuvieron En sus banners ¿Sabes? Por ejemplo Ludociel Y Digo Ludociel Salir y Tarmiel Solamente estuvieron En sus banners Por lo tanto Es una cosa También bastante A tener en cuenta También tened En cuenta De que vosotros Si sois free to play Y no le metéis Nada de dinero Al juego Tened en cuenta De que ahora mismo Poned que igual Tengáis 900 diamantes Gastéis 900 diamantes Probablemente Al ritmo que va Estoy viendo Lo rápido Que han sacado Incluso a Lilia Que le han metido En este banner A finales de enero Ya salgan los arcángeles Si salen A finales de enero Los arcángeles O a principios de febrero No os da ni de coña Para ahorrar los 600 Para tirar hasta el asegurado Sinceramente yo creo Que os merece bastante La pena más Salir y Tarmiel Que King Festival Y me diréis ¿Por qué? Yo lo digo Porque básicamente Os hice ayer un vídeo Para comparar a los dos Para que simplemente Veáis La diferencia que hay Entre los dos Y luego ya Después de ver ese vídeo De ayer Introductorio Ya entendáis El razonamiento Que os digo Porque tampoco me quiero Para explicar en profundidad Es que esto es mejor Es total No, no Os diré desde el punto de vista De coste, gasto y demás Salir y Tarmiel Son personajes Que uno de seis Os sirven King Festival Uno de seis No sirve ¿Sabes? O sea Os vean bastante mejor Salir y Tarmiel Porque uno de seis Ya está ¿Sabes? Obviamente King Festival Uno de seis Se puede usar Pero lo suyo Se debe tener A tres de seis Para que la ulti Ya empiece a pegar bien No me acuerdo exactamente Cuanto era Si tres de seis O cuatro de seis Donde ya la ulti Escalaba mucho Y pegaba muchísimo La verdad Sigue siendo un personaje Muy bueno Las cosas como son Aunque este uno de seis Sigue siendo un personaje Muy bueno Especial Único Pero Tened en cuenta De que Hay que pensar una cosa ¿Vale? Salir Por ponerte un ejemplo Salir es un personaje Que guansotea a los Ben Uno de seis Te sirve No necesitas gastar Muchas monedas Super Awakening ¿Y por qué me dices esto? Titan Pues básicamente Porque pensad Que para usar Al King Bueno Principalmente Tenéis que tener A Hendrickson Si o si Por lo tanto Son dos personajes Que vais a tener que Subir el Super Awakening Para usar a Asariel Lo podéis usar Por ejemplo Con Gouder Verde Con Con Dian Verde Y con Pues ponéis un ejemplo ¿Vale? Gouder Verde Lo utilizas Con Con yo que sé O sea Puedes utilizar a Asariel Gouder Verde Y No sé O sea Otro personaje Que no sé Obviamente De ninguno de los dos clanes De igual que tal Podéis igual incluso Llevar a Dian Verde Y poner a Dron La azul de cuarto No sé Como vosotros veáis ¿Vale? Pero ponéis un ejemplo Que lo podéis usar así ¿Vale? Incluso podéis meter de cuarto A Lidiosa Porque hay gente Que por ejemplo No me entendió ayer De que básicamente Si que es cierto Que pierdes el buffo De Gouder Verde Obviamente Si no son todos De diferentes clanes En el equipo Pero si por ejemplo Te matan a Dian Que se presupone Que te van a matar a Dian Y sale Lidiosa Te sigue rentando Porque te da un 20% De ataque, defensa y vida A los arcángeles El Sariel ¿Sabes? Es decir En los primeros turnos Tendrás Bueno En los primeros turnos Hasta que te maten a uno Que por ejemplo Si te matan a Llevar a Dian Te saldría Lidiosa ¿Sabes? O sea Me entendéis ¿No? Que está hecho Para básicamente Equilibrarse Pero bueno Ya me entendéis Entonces Bueno El hecho De que Sariel y Tarmin Son más baratos ¿Vale? Son más baratos De subir Y son más meta Porque el meta Del King Festival Ha durado muchísimo menos Duró muchísimo menos En lo que viene siendo La versión japonesa Duró muy poco Fue de los metas Más cortos Y bueno Pues claro Si sale The One Ya a la vuelta de las esquinas Te sale en marzo Por poner tu ejemplo The One Va a durar bastante poco Incluso Sariel y Tarmin Ya parten Al King Festival Bastante Pero bueno Para que lo entendáis ¿Vale? Que básicamente Estos son Los personajes Hacen eso ¿Vale? Os sirven para eso Y tened en cuenta De que claro Los diamantes A lo veis Tener que bastante Administrarlo bastante Porque Todos requieren Skins Hay que comprar skins Las de Sariel Hay que comprarlas todas Las de Tarmin todas Y las de King Festival Todas ¿Vale? Hendrickson Ya no es tan importante Y Liria tampoco Pero Tened en cuenta De que tenéis que ir bien equipados O sea El que pilléis Lo tenéis que comprar Las skins y demás O sea Que no puedes Tirar los diamantes A lo tonto Entonces bueno Vosotros mismos Pensad en que hacer También tened en cuenta Que los arcángeles Tienen gracias Es decir Son personajes Que sirven de link Para otros personajes Para darles un efecto adicional Así que bueno Eso ya dependerá De vosotros ¿Vale? Pensad con sensatez Con sabiduría Compañeros De si os merece la pena O no Si vosotros Pues le metéis El semanal mensual Yo creo que igual Sí que os podría Merecer la pena Si os falta Por subir la ulti De los bens Si os falta Por subir la ulti De la idiosa Y demás Si compráis el paquete Mensual y semanal Siempre ¿Vale? O sea Que vayáis a conseguir Bastantes diamantes Porque eso os da Más del doble Diamantes al mes Cosa que os daría Para llegar a los arcángeles Y poder meter una rotación Pero bueno Yo aseguraría Una rotación De 600 diamantes A los arcángeles Si o si Así que bueno En fin Espero que os haya ayudado El vídeo Muchas gracias por el apoyo Compañeros Dale un buen like Suscríbete si no estás Y nos vemos En un rato En unas horas Con un nuevo vídeo Anuncio De una nueva cosilla Que se viene mañana En la JP Bye Chau